Lo más duro ha pasado, lo más difícil ha quedado atrás. Vemos ya mucho más que la luz al final del túnel, lo que estamos viendo es el final del túnel. ¿Es el pueblo español en definitiva el que ha hecho retroceder al virus? ¿Son los ciudadanos de este país los que han doblegado la curva? ¿Y son los españoles los que han parado unidos al virus? En consecuencia, la gran ola de la pandemia ha sido superada y toda España ha iniciado con pie firme la transición hacia esa nueva normalidad. Hemos de tener siempre en mente lo que nos vienen diciendo las autoridades sanitarias, el lavado de las manos, la distancia entre las personas, el uso de las mascarillas. La consigna, en consecuencia, es una. No hemos de actuar con miedo, pero hemos de actuar con una extremada prudencia y responsabilidad. El estado de alarma está al margen y por encima de la política y de los intereses partidistas. Nada tiene que ver ni con competencias, ni con transferencias, ni con financiación, ni con la promulgación de leyes. Es un asunto de salud pública pura y simplemente. La salud pública siempre es lo primero, porque sin ella no hay nada más y el estado de alarma, en consecuencia, es quien lo garantiza. La semana del 8 de julio, en que, si todo va bien, se iniciará la fase 3 en gran parte de España, se autorizará la reanudación de las grandes competiciones deportivas y profesionales y, en particular, la Liga de Fútbol Profesional. Por supuesto, la pelota volverá a rodar en condiciones que garanticen la máxima seguridad sanitaria para todos los participantes en la competición. Les anuncio que habrá temporada turística este verano. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano. Por eso, les anuncio que la próxima semana se aprobará en Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital. Una medida histórica en nuestra democracia para que nadie se quede atrás y que, además, ha sido un compromiso desde el inicio de andadura de este Gobierno de coalición. El ingreso mínimo vital será una prestación habitual, permanente, que ya existe en otros países de Europa y con la que el Gobierno se había comprometido en el programa de investidura para reducir la tasa de pobreza en nuestro país. Ya lo hemos comprobado en nuestras carnes con la crisis del COVID-19. Ya sabemos que una emergencia es un acontecimiento capaz de alterar por completo la vida del planeta y ocasionar daños colosales, como ha ocurrido con el COVID. El mundo está advertido de que la siguiente emergencia es la emergencia climática. Cuando todo el territorio nacional esté en fase 1, el Gobierno de España aprobará la declaración formal de luto oficial en todo nuestro país en memoria de las víctimas del COVID-19. El duelo tendrá una duración de 10 días, el luto oficial más prolongado de la historia de nuestra democracia. Los fallecidos en esta epidemia merecen nuestro recuerdo, nuestra memoria perdurable. Pero merecen también, si me permiten, para finalizar, un homenaje aún mayor. Merecen nuestra convivencia y nuestra concordia. Perdieron la vida quejados del mismo mal y vivieron sus últimos días en el mismo suelo. Juntos y juntas debemos convivir en el mismo país que ellos construyeron. España se lo debe. Gracias.